qué tenemos acá qué onda cat y hoy te estás lamiendo el tumor pero bueno el tumor el costo ese que tenés ahí bueno el tumor reventado te estás lamendo no hoy mira cómo está la pobrecita le agarró un tumor ahí y bueno le explotó y medio que medio que se está por morir no hicimos la pelotuda se la lame y creo que ya está las últimas pobre cat y me 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 me